Evitar más contagios los que superan las 11.000 personas en el país y seguir haciendo frente a la pandemia que ha cobrado más de 170 personas fallecidas en Chile es el objetivo que tiene para el gobierno, el regimiento y varias empresas privadas que han iniciado una entrega de kit de higiene y aseo en los campamentos de Osorno y esta vez le correspondió a los residentes del campamento Padre Hurtado el esfuerzo, entre otros. En conjunto los beneficiarios agradecieron la ayuda mancomunada para todos ellos y dicen que mantendrá los resguardos a fin de evitar que más personas sigan contagiándose con coronavirus. Muchas gracias porque nunca lo esperaba estas cosas. ¿Desde hace cuánto tiempo vive acá usted? Harto tiempo, seis años. ¿Seis años? Sí. ¿Y esto le sirve de mucho? Sí, algo me sirve para que no andara comprando. ¿Cómo vivió la cuarentena usted? Más o menos porque no puede ni salir uno a ver a los enfermos. Lo encuentro muy bueno, es una gran ayuda porque en estos momentos, por lo menos aquí en la casa, ninguno está trabajando. Y también es bueno en el sentido de que uno ya no se ahorra harto dinero en el kit en sí. En estos momentos que estamos pasando necesidades más que nada, en estos momentos yo me encuentro sin trabajo. Ya va a ser un mes que no he podido salir a trabajar y soy yo la que lleva el sustento de mi hogar, teniendo tres niños. Así que para mí es una alegría de que hayan aportado esta ayuda el gobierno. Así que se le agradece todas las ayudas que se están llegando al campamento para toda la gente. Así que muchas gracias y felicitaciones a todos iguales. Y por favor, quédense a su casa, cuídense, porque yo creo que todos tenemos abuelitos. El coronel, comandante del destacamento número 9 Arauco Osorno, Nelson Cabezas Rojas, explicó que los elementos entregados buscan minimizar en gran parte el contagio del COVID-19 en las personas y sobre todo en aquellas que tienen mayores posibilidades de contagio. Bien, el día de hoy es nuestro segundo día que estamos colaborando en la entrega de los kits de aseo en que el gobierno por una instancia particular de una empresa privada ha efectuado esta entrega y esta donación en la cual el ejército, como siendo parte de todos los chilenos, está en este minuto repartiendo y entregando a este campamento a cada familia los kits correspondientes para permitir con esto los elementos de aseo que permitan la minimización y la contención del virus. Es tremendamente importante esta actividad, producto que estos elementos nos permiten a nosotros y a toda la población nozornina, especialmente este campamento, que a veces con agentes de bajos recursos, permitir tener los elementos que sí permiten esta minimización del virus y esta pandemia que estamos viviendo acá nosotros. La presidenta del campamento, Padre Hurtado, aseguró que nadie se quedará sin su kit de aseo, salvo aquellos que no se encuentren en sus casas, hecho que no debería ocurrir porque la comuna está en cuarentena total. Es muy útil para la gente de los campamentos, para todos, el famoso macro campamento, para todos, son útiles de aseo que a mucha gente les va a servir mucho. ¿Estos son para algunos o todos los campamentos? Para el final, macro campamento completo, porque así se llama el campamento, macro campamento, en general, para todos, para todos, aquí nadie va a quedar afuera, nadie. Solamente las personas que no se encuentran en su domicilio, a las cuales fueron avisadas anteriormente, solamente ellos no lo van a poder recibir porque no tenemos contacto con ellos. Pero los demás lo reciben todos, campamento completo, no hay nadie que no lo va a recibir. Lo propio dijo la secretaria del campamento del esfuerzo, quien ayuda a los funcionarios a hacer entrega de la ayuda, así mismo dijo esperar que las familias tomen conciencia y evitar más contagios en la zona. O sea, encerrados, pero bien gracias a Dios porque no tenemos ningún contagiado en estos momentos en el campamento y precavidos igual, pues o sea, tratamos de hacer lo que más podemos para cuidarlos unos a otros. ¿Cómo lo hacen con los niños? Los niños en estos momentos no están saliendo a las calles, no se está haciendo nada sobre el tema de los niños, ni estudios, ni nada que tenga que ver con el tema de juntar a todos los niños, cada cual en su casa nomás. Cabe destacar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo distribuirá más de 1.500 kits con insumos de higiene en campamentos de la región de Los Lagos, en el marco de un plan de acción preventivo multisectorial para abordar la emergencia del coronavirus en asentamientos precarios. La iniciativa busca evitar la propagación masiva del COVID-19 en campamentos de las provincias de Osorno, Yanquihue y Chiloé, priorizándose situaciones de mayor urgencia y cantidad de población. De riesgo. ¡Ju-ju-ju-jua!